Más chidada Casi es por lo que vengo Miren Se soltó Me quito la chaveta Joder, acá está bien podrido Miren mi gente Así se acaba de salir aquí Y me acordé de los guantes Miren Los guantes de cuando los rastreé Miren Qué suerte de perro Donde están los guantes Que rollo mi gente Aquí les voy a empezar a grabar un nuevo video por el canal Este video se va a tratar De que venimos a rastrear esta parcera Son como 11 hectáreas Miren venimos de este perro Este es Santa Y C Con las rastres de un video disco Y allá Viene otro perro miren Ahí viene Este es un 64 El 64 con rastro De Traer a pegar la de 24 La 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 de él Ayer se despigotó Y pues como ya era tarde Y eso Pues ya no hubo chance De irlo a A despunchar Miren aquí voy a quitar la traba Para poner el riel este Porque vamos a rastrear Para hacer y sembrar No desde ahora mismo Diciembre Ahí le vamos a grabar Qué pedo Miren mi gente Ya andamos poniendo Los rieles Este ya quedó Y este También ya quedó Miren Este es el perro Este es otro perro Hay que darle aquí Porque tenemos que rastrear Doble Miren mi gente No la vamos a rastrear Todas Vamos a rastrear Un pedazo Nomás Por mientras Porque es lo que Se va a sembrar Nomás No se va a sembrar Todas En la tierra Miren Nos va a venir Un vacío Terrible Para 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 Miren mi gente Ya nos pasó La primera Del día Ya Madrugando Y empezando Se nos soltó El riel Miren Lo traigo agarrado Con la chaveta Pero Como No aguanto Miren Me comentaba Nomás Andamos haciendo Tierra Un poquito Nomás Por encima Este Mi gente Pues Voy a Buscar Un que Amarrar Esta cosa Para Seguirle Dando Mi gente Pues Ni modo Tocó Miren Desde temprano Vamos a hacer Cochorrazos Le pusimos Esta chaveta Pero Esta chaveta Obviamente Se va a salir Y de aquí La voy a amarrar Para acá Y ya no tiene Por qué Salirse La cabrona Viene Aquel chigoteado Ya hay uno Ah Podemos Entrarme El cachorrazo Este Gente Para Seguirle Mi gente Hay que Doe el cachorrazo Miren El chingazo Ya no tiene Por qué Salirse Vamos a ver Que tanto aguanta Le pongo el chingazo Vamos a irle dando Vamos a ver Si todo Va a salir De sana El chingazo El chingazo No va a ir Para atrás De verdad Que va a ir Para atrás Ya va a ir Que madre Este chingazo Se lo puedo echar Pero yo Ahí usted ya vieron Que viene Seca Delecora Ahí quedó Tres Mi gente Va a ir Muy Delecora Mira Mira mi gente Otro cachorrazo El pasado No jaló Bien Se soltó Y me quito La chaveta Me cae Está bien Podrido Pero va a atrás Delecora Últimamente Están tratando Puro Lalo De equipo Puro Cachorrazo Hay que darle Gente Mira lo que Llegamos Apenas Miren 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 Mi gente Me acorde Que trae unos guantes Osea En la mañana Me los puse Me los pongo Para el sol Porque me arde La mano Cuando Me los solaste Y llegué Aquí Cuando empezara Me los quite Para agarrar Teléfono Y los holeje Aquí y ya y ahorita miren lo que llevamos ya y me acordé de los guantes que suerte de perro hombre no hombre es pura de eso es más tarde pero es más tarde miren mi gente les quería grabar esto estos cañajotes son de la lluvia cuando se inundaron las tierras pues el agua corrió y este pues vino y pues del bajo pues corrió el agua para acá miren pero son muchos es una sagrada cantidad de cañajotes pero pues también es un tierrón todo el cañajote que se enterraba la verdad este se lavó pues se lavó la tierra y vino y dio todo para acá son muchos muchos este es un colchón lo movió aquí mi tío con el equipo de gas aquí andaba haciendo un lado y lo movió pero de todas maneras pues quedaron bolos este loco vino y quemó pero pues de todas maneras es mucho miren las bolonas es lo que les quería mostrar pues aquí obviamente no va a quedar bien aquí con este cañajotero pero pues ni pedo la huele de pájaro que hay gente miren ¿por qué se habrá venido por aquí? ¿qué mañan? ¿qué diablos? ¿qué bien la hizo? miren mi gente ya pasa cruzada ya hasta ahí la madara ya vamos a pasar cruzada son alrededor de unas 6 centarias más o menos miren mi gente llevo la la hora preferida casi casi por lo que vengo miren qué chuladro trijolitos puerco con carnitas chambas y todo y estos son de huevito miren así miren ay mi loco qué anas un gatorcito y agus miren 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 aquí estamos cruzando miren qué bonito bacana la tierra miren una chuladro p me miren 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 Ya acabé el perro ¿Miren mi gente, venimos hasta la guita o no? Ya estamos terminando la falta de bolita Miren mi gente, como puedes chorgar Ya nos echamos Ya quedó rastreadito Ya yo creo que de aquí nos vamos a pasar otro pedacito Que está ahí, tres hectáreas Yo creo que la vamos a hacer listas también Vamos a ver qué me aviso Ya ando cabecería en el tractor Yo no me he metido a cabecería porque Tengo una zanjona terrastro machín Y se va a meter el sencillo a gasear Y le voy a hacer un cochinero Vale más que la única cabecería quede Está dando una vuelta nomás Para que quede albergazo Miren mi gente Aquí estamos después de la semana Esta tierra duró varios días entre el agua Miren gente, esta tierra es barrio zona Miren mi gente, así se cabecerá el escúmire Bien chinga terminamos, ya cruzamos aquí Estamos terminando ya Oye, va como nueva la torreta Venga a tener Tiene pareja, pero yo quiero la que me enseñé ahorita Alguna chingazo Ahorita la van a gasear Y va a ser mañana pasado sembrero Poquito pesado, todo ingrato y todavía con tierra Mi gente, hasta aquí va a caer este video Ya se puede llegar hasta aquí Bueno, esperen, no olvides de la canal Este Ahí le encargo de darle like Para seguir viendo Aquí, ya lo encuentro yo ¡Gracias! ¡Gracias!